Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El 25 de diciembre del año 2020, Disney Plus colocó en su plataforma digital una película que ha logrado cautivar a más de una persona. Se trata de Sow, quien cuenta la historia de Joe, un hombre que se ve envuelto en una serie de aventuras, junto con 22, un alma que aún no ha encontrado la chispa que la anima a vivir de manera terrenal. Es por eso que el día de hoy, te voy a mostrar 9 secretos que quizás no conocías de la película Sow. Soy Irving Bravo, y si es la primera vez que ves uno de estos videos, te invito a suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Ahora, iniciemos. Referencia de Sow en la película Unidos Dan Scanlon, director de la película Unidos, expresó por medio de diferentes entrevistas, que había escondido meticulosamente dentro de esta cinta, una referencia o un huevo de pascua relacionado con la película Sow. Pues, él aseguró que hay una escena en donde se puede apreciar que la familia Lightfoot tiene una gran cantidad de álbumes musicales. Sin embargo, aunque puede ser difícil identificar a primera vista, uno de ellos es de Dorothea Williams, el cuarteto de jazz al que Joe había audicionado. Debido a que tanto Sow como Unidos fueron producidos por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, no es de extrañarse que en estas películas se encuentren este tipo de referencias hacia otras cintas animadas. Número 8. La influencia del jazz Sin lugar a duda, el jazz es el género musical con mayor enfoque en toda la película, por lo cual la producción tuvo que buscar una manera de aportarle credibilidad y veracidad a este tipo de música. Por tal motivo, se dieron a la tarea de que algunos músicos reconocidos, como el pianista Herbie Hancock y el baterista Ketz Love the Roots, realizaran algunos aportes importantes, tanto de manera musical como cultural. Fue así que Sow logró transmitirle a más de una persona la pasión que sentía Joe al tocar el piano al ritmo del jazz. Número 7. Joe en la vida real Aunque si bien Joe no existe en la vida real, algunas personas han llegado a comparar a este personaje con un músico verdadero de jazz. Se trata de Cannonball Adderley, un reconocido saxofonista que durante sus inicios fue el director de la Orquesta Juvenil en Florida. No obstante, gracias a un viaje a Nueva York, en 1955 pudo audicionar para un grupo, logrando dar una serie de conciertos en Café Bohemia, obteniendo gran éxito. Sorprendentemente, cuatro años más tarde, en 1959, logró participar en la grabación King of Blue, uno de los discos más importantes de la historia del jazz. Es por esto que algunas personas han relacionado a Joe con este saxofonista, pues curiosamente, ambos estuvieron relacionados con una banda juvenil, tuvieron la oportunidad de tocar en un café y ganaron el reconocimiento de las personas. Número 6. Primer director afroamericano de Pixar Ken Powers comenzó a trabajar en el desarrollo de la película Soul como guionista. Sin embargo, paulatinamente se fue incorporando en el equipo de arte, diseño y animación. Posteriormente, el director, Pete Actor, optó por nombrar a Ken como codirector, asignándole un mayor número de responsabilidades. De esta manera, Powers tendrá la oportunidad de convertirse en la primera persona afroamericana, en codirigir una producción de Pixar. Número 5. Precisión cultural. Para el desarrollo de Soul, el equipo de producción se dio la tarea de reunir a un grupo de consultores musicales y culturales. Aparentemente, todo esto con el objetivo de poder asegurar el poder representar de manera adecuada la cultura afroamericana de manera reflexiva. Pues, querían lograr que Soul fuese más que una simple película animada y que lograra transmitir las raíces de los personajes principales. Tan solo como ejemplo, algunos consultores fueron John Battist, un músico y personalidad de la televisión estadounidense, y Terry Lyne Carrington, una baterista, cantante y compositora de jazz. También participaron Bramford Young, un director de fotografía que ha destacado por su trabajo en algunas películas, como solo A Star Wars Story. Y Marcos McLaren, un baterista, compositor y educador de jazz. Número 4. Lluvia de referencias. En la escena en la que Joe y la alma 22 van hacia el salón del todo, es posible apreciar una gran cantidad de referencias hacia Pixar. Pues, se puede ver a la lámpara representativa de la compañía junto a una alma novata. También aparece el letrero A113, el cual hace referencia al salón de clases donde estudiaron una gran cantidad de los animadores de Pixar. Pero por si esto fuera poco, la camioneta de Pixar Planeta igual se hace presente. Y en la guarida de 22, la clásica pelota de Pixar aparece momentáneamente. ¿Y tú? ¿Habías notado estos secretos? Déjame tus comentarios aquí abajo. Número 3. Los mentores de 22. Aunque en la película se menciona al público que 22 ha tenido varias personalidades históricas como mentores, entre las cuales destacan a Bram Lincoln, la madre Teresa, Gandhi y María Antonieta, también algunos otros lograron pasar un tanto desapercibidos. Pues, en la escena donde se puede ver la colección de todos los gafetes de los mentores de 22, resaltan algunos nombres como Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Alva Edison y Marie Curie. De igual manera, hay algunos mentores artistas que también se hicieron presentes, como Vicente Van Gogh y Pablo Picasso. Número 2. Las almas de la película Soul. Por medio de diferentes entrevistas, el equipo de desarrollo de Soul expresó que uno de los mayores retos a los que se enfrentaron fue el diseñar las almas, pues llegaron a la conclusión de que éstas no deberían de verse como fantasmas, por lo cual decidieron inspirarse en el aerogel. Este es un material similar al gel, popularmente conocido como humo helado, el cual es un sólido de baja densidad y altamente poroso. Sin embargo, aunque tiene una apariencia semitransparente, al tacto tiene una consistencia muy similar a la de la espuma de poliestirena. Gracias a esta sustancia, fue que Sere logró proporcionar a la animación un aspecto ligero pero sólido. Y finalmente, número 1. Se utilizaron un poco más de 70.000 storyboards. Kristen Lester fue la encargada de liderar el equipo de artistas, que a través de un proceso gráfico lograron plasmar la historia de Soul. Esto quiere decir que en total realizaron aproximadamente 73.601 storyboards, esto sin contar las imágenes realizadas en la sala de montaje. Sin duda alguna, gracias a la dedicación y el esfuerzo, fue posible que la película Soul lograra impactar de manera positiva en el público, ofreciendo todos los detalles de la animación. Si quieres saber un poco más acerca de tus marcas favoritas, te invito a visitar el canal. De igual forma, te doy una cordial invitación a tu canal, Irving Bravo también. Ahí podrás encontrar algunas visitas a lugares épicos y pruebas de diferentes productos de tendencia. El enlace, como siempre, te lo voy a dejar en la descripción. Algunas personas han aclamado esta película, asegurando que esta vez tanto Disney como Pixar trataron de relatar más que una simple historia, pues de alguna manera lograron que la audiencia reflexionara sobre el propósito de la vida, por lo cual no deberías dudar de verla en compañía de tu familia. Ahora que ya conoces algunos secretos que no conoces de la película Soul, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta película? ¿Y qué otros secretos lograste encontrar dentro de ella? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal. Si quieres ver más videos así, apúyame con un like en Facebook, activa la campanita y suscríbete a este canal. De esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones. También nos puedes seguir en Instagram y TikTok para pequeños videos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Te habló Héroe Bravo. El planeta de los secretos. Ahora, iniciamos. Auto eléctrico de Apple para el año 2024. El 21 de diciembre del año 2020, en diferentes portales de Internet, comenzó a circular una peculiar noticia relacionada con Apple. Inista.